Y este video va a ser un poco de tutorial, un poco de vlog, así es que ¡Hey David! ¿Qué crees que tengo aquí? ¡Oh! No meches que ya está ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vamos a montarlo! Si me siguieron en Instagram se dieron cuenta que iba a tomar foto de los productos que me enviaron a casa Y este producto, este bellísimo plumbago me acaba de llegar y les voy a platicar un poquito más de él Bueno, no, yo no, Yikshel ¡Hola! Yo soy Yikshel y bueno, este plumbago se lo hice a David porque pues fue su cumpleaños Así es que espero que le guste mucho su plumbago negro que tanto quería lleno de mucho volumen para su estudio Espero lo disfruten Pues eso es plumbago, hacemos decoración textil, hacemos desde tapices para pared, hacemos sillas, lámparas Ven a mi Instagram para que me conozcan y vean un poquito de todo lo que hago ¡Ay! Por cierto, acaba de grabar un curso de... acaba de... ella no lo grabó, se lo grabaron los de Domestika Y les voy a dejar aquí abajo el link también por si quieren aprender un poco de lo que Yikshel está haciendo plumbago Todo eso ya saben ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete O de interiores de casa Es que siempre trato de limpiar todo lo más posible Es mucho más fácil pasar un trato y limpiar Y quitar todo el polvo A tratar de eliminar y tratar de photoshopear Toda una imagen Entonces inviertan un poquito de tiempo quitando todo este polvo Y me lo van a agradecer seguramente en photoshop Ok, vamos a ver Todo este video es porque le quiero tomar una foto a este plumbago Y les quiero enseñar como es que lo hice No es que sea una foto como muy complicada como tal Pero en los detallitos es que yo creo que hace La diferencia entre una foto como Bien, normal, a algo que se vea como Un poquito más profesional En este caso por ejemplo usé la luz natural Pero también para poderle dar un poquito más de luz Al plumbago como tal Utilicé esta luz artificial que normalmente La utilizo yo para mis videos Como sé que tiene la misma temperatura uno y otro Sabía que no iba a ser como mucho ruido Una con otra, es una luz suave también Entonces se me sirvió perfecto Para lo que estaba buscando Una de las cosas que ustedes tienen que hacer definitivamente Cuando tomen fotografías que involucren la luz natural Si le van a sumar más iluminación Traten de que toda esa iluminación Sea a la misma temperatura A menos que ustedes quieran hacer algo creativo y distinto De aquí en más creo que la postproducción Es lo que me hace falta Entonces me acompaña y vamos a la computadora Ok, ya estoy aquí en mi computadora Y realmente lo que voy a hacer es que Lo que hice en Photoshop Se los voy a poner en cámara rápida Para que esto no sea como muy aburrido Y realmente lo que hice fue Tratar de corregir un poquito de los errores De la pared Un poquito del piso Y un poquito del asiento Que tenían como estas como rayas Algo que definitivamente fue un poco más tardado Fue arreglar la parte de la lámpara Porque primero lo puse arriba de un Apple Box Y después ¡Uk! Lo bajé Bueno, la intención de ponerlo más arriba Era como para tener un poquito más de equilibrio En el cuadro como tal Y bueno, eso es algo que Definitivamente tenía que ser arreglado en Photoshop Una vez la imagen que ya estuviera Como completamente lista y preparada Bueno, la iba a llevar yo al Lightroom Pero antes de mostrarles Qué es exactamente lo que yo hice en Lightroom Les voy a mostrar aquí Esta fue la imagen con la que empezamos Y esta fue después de Photoshop Esos detalles yo creo que hacen como La diferencia Y se ve como Muy bien Digo yo Y bueno Ahora les voy a mostrar Qué es exactamente Lo que hice en Lightroom Lo primero que hice fue Tratar de recortar la imagen Al resultado final O como es que yo se la voy a entregar al cliente Y como sé que la van a utilizar exactamente Para Instagram Bueno, mi formato fue 4.5 Hice ese recorte Me gusta como hacer eso Como para poder tener Como el resultado final Como ahí visualizado Y lo siguiente que hice fue ya Tal cual Hice la corrección de color Lo primero que me voy Es que empiezo a subirle muchísimo A los Highlights Mucho a los Shadows Y algo Y un tanto más a los Whites Y eso es porque Después con los negros Es que Le voy a dar como Mucho, mucho más contraste Ese es como el resultado Que quiero darle Como mucho contraste Pero Sin que se pierda Esta cuestión del negro Porque ya saben Aquí están Estos hilos Están como sobre una pared negra Entonces Puede ser como un poquito delicado Eso Entonces Estos son como Las opciones que yo vi Como que podían funcionar Justo como son hilos Esta parte de Clarity En los hilos Le funciona muy, muy, muy bien Porque genera como Ahí un poquito más de contraste Y un poco más de definición Para esta Para esta pieza Y para este plumbago Para que se vea Mucho más majestuoso De ahí me voy a Tongue Curve Y lo único que trato de hacer Es que Quitarle un poquito De estos negros absolutos Porque fue demasiado contrastado Pero con esto Lo puedo como mejorar Y hacer un poquito Como este efecto Como deslavado El deslavado Me va a ayudar Como también A más adelante Poderle como poner Un color Sobre las sombras Entonces Es un poquito También por eso Es que lo uso El Hue and Saturation Perdón Solamente el Hue Trato de hacer La corrección Este Todas las correcciones Y todo lo Lo que están viendo Que hago ahí Con respecto a color Naranja y amarillo Básicamente es para Equilibrar el color Del escritorio Se me antoja verlo De un color en particular Y casi todo lo que voy a hacer ahí Es acerca De ese escritorio Y de la plantita Que obviamente Trato de modificar Ese verde Para que se vea Un poquito más fantasioso Un poquito más Irreal Pero a la vez Como que sí exista En este mundo Que no se vea Como raro Y extraño Entonces Casi todos los series Que empiezo ahí A controlar Es exactamente Para ese escritorio Y esas plantas La planta Al momento de ponerle Un montón de Hue Hacia los azules Si le baja un poquito La saturación Ahí es donde ya se ve Como mucho mucho más real O mucho más Como placentera Esa planta Y no se ve tan extraño Creo yo Creo yo que eso hace Este le subo un poquito Claro Como se oscureció un poco La planta Le subo un poquito Ahí a las luces Y un poquito más A todo Otra vez A todo lo demás A todos los colores Del escritorio Viene como un punto Como bien importante Y bonito Es esta parte De split toning Que lo que hago Es que los highlights Hagan que se vea Como un tono Como si fuera De buenos días Esta sensación Como si hubiera tomado La fotografía A las 7 de la mañana Y para también aprovechar Y darle un equilibrio Justo a las sombras Como les decía hace rato Con un tono como azul Y eso es como un tono Que verán seguramente En muchas de mis fotografías Ahí está justo Parte de mi secreto Espero yo que les agrade esto Y me puedan dar como un like O seguir Si es que no lo han hecho En este momento Porque les estoy dando Un buen secreto Y la otra parte De esto Es que voy a jugar Un poquito más Con esta cosa De sharpening Y la parte En la que me gusta jugar Para poderle como Dar un poquito más De contraste A las imágenes Es No de contraste necesariamente Sino un poquito más De nitidez Es en esta parte De masking Cuando presionan La tecla alt O cmd En mac Lo que genera Es esta como Esta imagen Como de dos tonos Y que muestra exactamente Que es lo que está Haciendo como mucho más Nítido De ahí en más Utilizo esta herramienta Que se llama radial filter O el circulito Que me gusta a mí llamarle En la parte superior No vi mucha viñeta Y lo demás Si bueno Trato como de Balancearlo Con esta herramienta Para que se vea Un poquito más oscuro Bueno Creo que me falta Resaltar un poquito más Plumbago Son detallitos Son cositas Muy 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 pequeñas No quiero que se vea Como tan exagerado Y como Como súper súper extraño Y bueno Ahí le subo Un poquito Como la exposición Apenas unos detallitos Unos puntitos De shadows Como para que pueda Como lucir más El plumbago al final Y lo último Que me quedó Al ver así la foto Creo que ustedes A lo mejor ya lo vieron También Es este primer foco Que está el de la lámpara Se ve con un tono Más blanco Más que amarillo Entonces bueno Vuelvo a agarrar Esta misma herramienta De radial filter Y le cambio la temperatura A pues eso Hacia algo Un poco más cálido Para que tenga Como un mejor balance Entonces Eso es básicamente Nuestra fotografía final Ahí ya está De hecho ahorita Justo Lo que voy a hacer Es que les voy a mostrar La primera fotografía Con la que empezamos La que tiene el Photoshop Y esta que es La fotografía final Ya con la corrección De color Bueno Esto es algo Que yo creo Que muchos de ustedes Me habían estado pidiendo Cómo es que yo Hacía la corrección De color De mis imágenes Bueno Esto es algo Esto es algo Como muy similares Estos series No funcionan Para cada una De las imágenes Siempre se los he Tratado de decir De que bueno Tienen como que Investigar Que estar moviendo Y todo eso Así como Existen los series De la cámara Del flash Bueno También lo mismo Sucede con Lightroom Pero bueno Les sirve como De alguna idea Como para que vean Que es lo que yo hago La verdad es que Esto fue muy 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 divertido Mucho más divertido De hacer Y de compartir con ustedes Se me hizo como Muy 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 bueno Si les interesa algo De lo que Plum Barguasi Ya saben Aquí abajo Les voy a dejar Todos los links Para que puedan contactarla Díganme si este video Es algo que les gusta Es un video Como un poquito Diferente a lo que Hemos estado haciendo En los otros Porque mucho Está enfocado En la fotografía De alimentos Esto es fotografía De producto Algo que realmente hago Díganme si quieren ver Algo similar En los siguientes videos Díganme si quieren ver Otro video de un reto Esto no fue un reto Como tal Pero si algo que Les puede hacer Como ayudar Como pasar un poquito Más del tiempo En estos días Espero yo Que si les gusta este video Le den like Le hagan un comentario Díganme que es Lo que más les gustó Díganme si ustedes encontraron Algún error O algo que lo hubieran hecho mejor Eso estaría muy bueno También aprender de ustedes Y si no se han suscrito Y llegaron hasta este punto Es momento Yo creo que les gustarán Otros videos Porque seguramente En los próximos días Voy a sacar más Entonces Nos vemos Hasta el próximo Y no Espérense No les he dicho Lo de Instagram ¿Cuáles son las diferencias? ¿Verdad? Bueno Aquí están Y se me siguieron en Instagram Quizás se dieron cuenta Que subí un video Donde iba a tomar fotos De algún producto Que me mandaran a casa Tengo este produ... Bueno, y Chel No es el producto Sino lo que está detrás De este producto Lo que está... ¡No! Se cayó ¡No!